La policía recién dijo que el campo es un motor pero que está frenado. En el caso de que sea presidenta, ¿qué medidas va a tomar? Bueno, las medidas fundamentales a tomar es la baja impositiva, la necesidad de tener una única moneda, porque teniendo distintos tipos de moneda que te abren a un dolarcito soja, no hay posibilidad de tener previsibilidad, y una serie de medidas que son más profundas, que tienen que ver con el uso racional del agua, la posibilidad de que comience a utilizarse la tecnología, el riego, el riego y la acumulación de agua cuando hay exceso de agua, porque hoy tenemos seca, pero en otros momentos tenemos inundaciones, entonces uno tiene que tener un uso racional. Para eso tenemos que tener crédito, una macro organizada, y que el campo no sea el que pague la fiesta de un Estado cada vez más grande, que le roba más dinero a cada uno de los productores, y de todos los miembros de la cadena. ¿Con baja impositiva se refiere a baja de retenciones? Sí. Bien. Y una pregunta más, dice que la macro tiene que estar ordenada y tiene que haber crédito, ¿qué plan tienen para bajar la inflación? Dos medidas, que son las principales. No se puede gastar más de lo que uno produce, y no se puede emitir más dinero. No se puede analizar. No se puede gastar menos dinero. Sí. No se puede Yo se puede gastar menos dinero.